Para realizar este experimento, necesitamos los siguientes materiales. Laucos, virales, bicarbonato de sodio, jabón, líquido, colorantes vegetales, color negro. ¡Aso sancelido! Primero, decoro a vaso con caras de fantasmas. Enche cada recipiente hasta la mitad de con vinagre. ¡Gracias! 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 A continuación, engañamos unas gotas de colorante alimentario y mezclamos. Música Ponemos 2 culleradas de jabón líquido y removemos de nuevo. Música He ahora de ver a los fantasmas brillantes. Engañamos un aculler de bicarbonato a mezcura. ¡Ey! ¡Os vemos lo que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!